¿Cómo están pasando? ¿Bien? ¿Están bien? ¿Están bien? ¡Bien! Me parece que era un melón y se salió a tres flores ¿Cómo estás, señor? ¿Bien? Estaba nobilado, nunca había una estrella tan de cerca ¿Sabes lo que dice acá? Talento Y acá, humildad El padre era un hombre tan humilde que nunca me quiso reconocer Bueno, seguimos ¿Seguimos en el show? Seguimos Bueno, ahora vamos a ir con un tributo al Ray del Pop A Michael Jackson Mejor grupo para mí, tributo a Michael Jackson ¿Están todos preparados? ¿Están todos listos ahí atrás? ¿Sí? Un muy fuerte aplauso entonces para los chicos de Just Bad y Fernández Puntos de Interna en vivo ¡A ver! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!